La Feria de Apoyos y Servicios Interinstitucionales para la Estrategia de Atención a los Adultos mayores, 70 y más. Me da mucho gusto verlos y ver a todos ustedes en esta mañana. Les pedimos que se concentren ya aquí en esta parte. Vamos a dar inicio. Un fuerte aplauso a las instituciones que el día de hoy se dieron cita por convocatoria a la Presidencia Municipal. Todos ellos vienen a dar un servicio, por supuesto, para ustedes. En este momento vamos a nombrar a las autoridades que en esta mañana nos acompañan. Yo quiero presentar al Secretario de Gobierno Municipal, el arquitecto Cuauhtémoc Ruiz González, en representación del Presidente Municipal, Cipriano Chávez Pedraza, a quien pide un fuerte aplauso. Asimismo, se encuentra con nosotros el licenciado Juan Carlos Torres Barrera, Secretario de Desarrollo Social. Un fuerte aplauso a quien ha estado muy al pendiente de este evento para todos ustedes. Se encuentra con nosotros por parte de la Presidencia Municipal, el Comandante Rogelio Ventura Ramos, Secretario de la Seguridad Pública del Municipio. Bienvenido, Secretario. Asimismo, a todas las dependencias, a sus representantes, les agradecemos mucho en esta mañana su asistencia. A la licenciada Porfiria Peña Hernández, representante de IMSS y Oportunidades. Muy buenos días, gracias por estar aquí. A la maestra María Eugenia Saleta Arias, del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, área académica de Gerontología. Un fuerte aplauso, Maru, bienvenida. De la Feria de Apoyos y Servicios, contaremos con la participación del arquitecto Cuauhtémoc Ruiz González, como representante de la Presidencia Municipal. Buenos días. ¿Sí me escuchan todos? ¿Cómo están hoy? Contentos, me imagino, ¿verdad? Con un poquito de frío. Pero bueno, vamos a ser breves, vamos a apurarnos para que, bueno, pues vayan a seguir desarrollando sus actividades. Es un gusto para mí hoy poderme dirigir a todos ustedes en representación del ingeniero Cipriano Chávez Pedraza, nuestro presidente municipal. Entonces, bueno, pues agradecer hoy su presencia de cada uno, agradecer por supuesto la participación de todas las dependencias que hoy nos acompañan, porque bueno, pues si bien esto llega en un trabajo hecho en equipo. Entonces, bueno, pues agradecer a todos ustedes, agradecer a las dependencias. Bueno, pues vamos a empezarle. Bueno, pues es para mí un gusto inaugurar la Feria de Apoyos y Servicios Interinstitucionales para la Estrategia de Atención a Adultos Mayores 70 y Más. Siendo las 10 horas con 55 minutos, declaramos formalmente inaugurado el evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es, todos los organismos unidos para darles mejor y más atenciones. A continuación, a las comunidades correspondientes, pasen la parte de la frente, por favor, que se les va a entregar ya sus apoyos del programa 70 y Más. Vamos de manera organizada en estos momentos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.